Moni Vidente revela la sexualidad de Silvia Navarro Y es que Moni Vidente nuevamente deja a todos con la boca abierta Pero en esta ocasión a los seguidores de la actriz Silvia Navarro Pues Moni publicó un video denominado como Predicciones del Espectáculo A través de su canal en Youtube Ahí Moni hizo muchas predicciones de varias figuras del medio del espectáculo Moni habló de que habría fallecimientos, embarazos, divorcios y salidas del clóset Y según ella asegura que eso será una bendición para los que digan lo que son Sin duda una de las predicciones que sorprendió fue la que hizo sobre Silvia Navarro La Vidente aseguró que la ve relacionada muy fuertemente con una pareja mujer Asegurando Saldrá a la luz que tiene una pareja de su mismo sexo Creo que ya es tiempo que cada quien viva su vida como tiene que ser Recuerden que el amor es amor Recordemos que tiempo atrás ya se había estado especulando sobre la vida sexual de la Actriz Silvia Navarro Incluso se llegó a creer que ya tenía una pareja Pues ella misma a través de su Instagram publicó una foto al lado de una amiga A la cual abrazaba de una manera muy particular En el mensaje de dicha foto Cabe entender que había un gran amor entre esa amiga y ella Abriendo así la posibilidad de las especulaciones sobre su vida sexual Sin embargo ella Poco tiempo después Negó que tuviera un romance con esa amiga Aunque muchos se quedaron con la duda Y el mensaje que publicó En aquel momento ¡Suscríbete al canal!